En Bahía de Banderas, el índice de denuncias al 911 por violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres dentro del seno familiar es muy alto. De acuerdo a la Dirección de Seguridad Pública del Gobierno Municipal, la violencia intrafamiliar es la segunda causa de llamados de auxilio. Escuchemos al comandante Guillermo Martínez Moreno, director de la Corporación Policiaca. En Bahía de Banderas, para no meterme en otros municipios, en otros lugares, es un tema muy delicado. Es un tema que nos tiene en un alto índice de denuncias a violencia familiar. Y bueno, hemos trabajado de la mano con la Fiscalía del Estado. La Fiscalía nos ordena para brindar protección a las víctimas y darle seguimiento a los victimarios mediante oficios. Y eso vamos a continuar haciendo. De acuerdo al mapeo geodelincuencial de la Policía Preventiva, existen tres zonas plenamente identificadas en el municipio, donde se presenta mayor número de casos de violencia en las familias. Guillermo Martínez Moreno sostiene que la denuncia de las víctimas es muy importante. Tenemos del día 17 de septiembre al día de hoy, tenemos 215 denuncias por violencia familiar. San Vicente, que es la que tiene primer lugar, con 54 denuncias. Segundo lugar lo tiene San José del Valle con 36. Bucería lo tiene con 20. No obstante, la Policía de Bahía de Banderas no está capacitada para atender los reportes de las distintas violencias que se presentan, como el caso de abuso sexual a dos menores en un parque acuático, donde acudieron pero no atendieron debidamente la denuncia de las víctimas. De ahí, la importancia de la capacitación y, como dijo la alcaldesa Mirta Villalbazo, en la instalación del Observatorio de Género. Y en especial nombramiento a mi director de Seguridad Pública Tránsito, que tiene su largo trabajo, licenciado Guillermo Martínez. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!